Hola, soy Lidia y en este vídeo voy a entrevistar a algunas compañeras mías del pádel y pues nada, a ver qué opinan ellas del pádel y tal, y espero que os guste. Esta es la pista de pádel a la que juego con mis compañeras. Ella se llama María Ángeles y es la primera en entrevistarla, y bueno, la primera cuesta es, ¿qué te parece el juego del pádel? Me parece muy bien, porque así salgo de la rutina diaria de cada día. Para el estrés, desahogo, muy bien, perfecto. ¿Qué te parece el juego? ¿Es saludable? Es muy saludable y aparte lo veo poco intenso, pero puede ejercer cualquier persona, aunque sea mayor de edad, porque no es muy intenso. ¿Qué otro deporte te gusta además del pádel? Pues el voleibol, porque lo he practicado cuando era más joven. ¿Cómo ves este deporte? Pues este deporte lo veo muy bien, porque no es muy intenso, por eso se puede practicar a todas las edades. ¿Cuánto le da de 1 al 10 al pádel? Pues le doy un 10. Ella es mi madre, se llama Eli, y vamos a entrevistarla a ella también. ¿A ti qué te parece el juego del pádel? Pues a mí me gusta mucho, es muy entretenido, muy dinámico, muy ameno, me lo pasa muy bien. ¿Te parece un juego saludable? Sí, todo lo que es ejercicio es saludable. ¿Te lo pasas bien jugando? Sí, es muy entretenido. Nos reímos mucho, estamos muy gratis y bueno. ¿Cómo ves este deporte? Pues este deporte lo veo muy completo, porque te mueve todo el cuerpo y es muy dinámico. ¿Y la puntuación del 1 al 10? Un 10. Ella se llama Noni y la vamos a entrevistar a ella ahora. ¿Qué te parece el juego del pádel? Ay, a mí me encanta, porque es un juego que va a 4 y luego, pues la verdad que es muy dinámico, no sé qué, está muy bien. ¿Te parece un juego saludable? Ay, sí, todo lo que sea deporte es saludable. Yo nunca practicaba deporte, pero cuando ya me gustaba el tenis, lo que pasa es que el tenis tiene que tener mucho fondo. Entonces dije, bueno, el pádel, voy a probar con pádel, que creo que va a ser mejor. ¿Te lo pasas bien jugando? Ay, sí, sí, me lo paso muy bien, con mis compañeras estupendos. ¿Qué otro deporte te gusta además del pádel? Además del pádel, pues... Me gusta también. Está muy bien la natación. ¿Cómo ves este deporte? ¿Cómo? ¿Cómo ves el deporte? El deporte está... vamos, el deporte es que es necesario. Es necesario hoy en día y más que por el tema ya también de salud, pues física, también salud mental, porque también te ayuda mucho a despejarte y... Claro. ¿Y la puntuación del 1 al 10? ¿Del pádel? Sí. Yo al 10, porque no me has dicho 12, si no te decía 12. Muchas gracias. Adiós, ya.